Bueno, como siempre, vamos a expresar cómo está la mañana en Buenos Aires antes de hablar de economía. 7 grados 2, humedad 87%, la presión 1023.4, el viento, el cuadrante sur a 9 kilómetros. Vamos hoy a una máxima de 14 grados, con cielo parcial nublado por la tarde, pero sin lluvias en esta jornada de día sábado. Santiago Casas es uno de los economistas de la Fundación Libertad y Progreso y siempre tiene la gentileza de atender. Santiago, bienvenido, buenos días. Nacho Rubírez saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nacho? Buen día. Bien, Santiago, gracias por la gentileza de siempre. Bueno, la Fundación, como siempre, anduvo lejos, aunque me parece que todos tenemos que rever nuestros mecanismos de evaluación. Y aunque sea un ponderado mucho, mucho, el 7,8 no nos convenció, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay y la verdad que sorprendió para la baja, cuando todo el mercado estaba esperando alrededor del 9%. Bienvenido a ser un 7,8 de todas formas, porque implica que el nivel de vida de los argentinos no cayó tanto como esperaba el mercado. De hecho, nosotros también esperábamos estar en 9,1, había sido nuestra estimación y fue 7,8. Lo que fue llamativo fue el no aumento tan pronunciado de alimentos y bebidas no alcohólicas, que eso hizo que el índice del INDEC de más para abajo de lo que habíamos esperado nosotros. Ahora, Santiago, yo he escuchado en la semana unas comparaciones que ustedes, que son econometristas, por ejemplo, los países de la región. Hay países que para tener inflación no se tienen que estar años y años y años y no llegarían. Los Estados Unidos, muchos, como 100 años. Es increíble, ¿no? Que estos tipos estén contentos casi con el 8% mensual y con un acumulado de ciento y pico y que le vas a dar ciento cuarenta y pico el año. Y que encima, si hay una ciencia, está a la baja la inflación, ¿pero de qué me están hablando? Bueno, no, no. Si es cierto que no, que en esta dinámica y en este contexto donde algún evento político, algún evento de cambio de las expectativas de la gente, te puede llevar la inflación a niveles mucho más altos e incluso poder rellenar una hiperinflación, no es tan mal, entre comillas, festejar un número así. Ahora, si lo pones en perspectiva de lo que debería ser un país normal y demás, sí, obviamente estamos pésimos teniendo una inflación mensual, de la que el promedio de Latinoamérica ni siquiera está en lo que tiene en un año, ¿sí? Y son países que hace décadas nosotros lo veíamos muy desde arriba en términos de calidad de vida, ingreso en dólares por medio, expectativa de crecimiento, educación, desarrollo personal, la inmigración hacia Argentina, no hacia Uruguay o hacia Chile. Y esos países hoy, en términos de inflación, son, pero nada que ver comparado con nosotros, están muy por debajo, recordemos que la inflación de Chile es alrededor del 8% anual y eso pues están todavía bajando la de lo que fue los efectos de la pandemia. Con lo cual tenemos que esperar, la verdad que es muy feo el panorama que tiene la Argentina, pero en dinámica está bueno que por lo menos no haya superado el 9% que el mercado esperaba. La pregunta es, profeta, se han aumentado los combustibles, que además vienen reclamando un aumento mayor del 4%, 12 pesos promedio, ¿no? Con lo cual ya arrancás, está por pisar, la segunda quincena del mes, o sea, es un mes donde va a haber dos aumentos de combustible, el que hay, hubo los primeros días del 4 promedio y este 12 pesos, con lo cual es el primer mes con régimen que hay dos aumentos de combustible en el mes. Tengo entendido que sí, tengo entendido que sí, pero sí es cierto también que los combustibles están bastante atrasados de lo que... Claro, está todo pisado. Está todo pisado y entonces por ende, obviamente todo el índice hay que tener en cuenta que es lo que deberían ser los aumentos de precios de acá a lo que fue todo el pasado, no nos explica todo el pasado de lo que fue la economía. Si uno realmente dejara los precios que se expresen, tendría que ser el índice mucho más alto. En índice siempre es tomando lo que hay, y lo que hay es considerando precios pisados. Con lo cual, algún día, cuando se tenga que normalizar esta situación, porque esto explica un montón de distorsión de precios relativos en la economía, algún día lo van a tener que corregir algún gobierno, y ese gobierno se va a comer el costo político de tener ese salto en el índice precioso del consumidor, que no refleja la pérdida del valor de la moneda, pero sí refleja los desastres que han hecho otros gobiernos en tanto y en cuanto de pisar los precios de algunos bienes que son clave para el consumo de los argentinos. Santiago, de punto de vista de la teoría económica y la práctica, ¿Argentina está en recesión ya, o no? No, no técnicamente, porque han tenido, está el EMAE, que es el Estimado Nuestro de Actividad Económica, por ahora está dando un crecimiento interanual. Habrá que ver ahora, a fin de mes, qué saldrán con los datos de PBI, en el que se publica el primer trimestre del año, pero no, no, técnicamente no estamos en recesión, lo que sí esperamos es que haya una recesión, porque esto que es jugar al principio de año a favor, a fin de año puede tornarse contra, y más con la incertidumbre macroeconómica y estabilidad política muy fuerte, a partir de agosto de este año. Y por último, el Frente Externo, ¿cómo lo ven? Porque el fondo no termina de aflojar con esta bola de guita que le pide masa, ¿no? 10.600, no sé cuánto, viene un vencimiento dentro de poco, importante, de más de 2.000 millones. El Frente Externo, ¿cómo lo ven desde las fundaciones, Santiago? Lo vemos, en términos, para Argentina, positivo, porque el fondo, para nosotros, va a aprobar lo que se planteó con este acuerdo de masa, entonces va a girar los fondos y eso le va a dar un aire enorme al gobierno para poder aguantar hasta fin de año, que sin ese desembolso nosotros no esperábamos que llegue de la misma manera, o por lo menos tendría que haber pasado algo, en el medio tendría que haber tomado algún tipo de acción para poder llegar, y ahora con esto podrían darse el lujo de llegar sin tocar nada drásticamente. Con lo cual, eso es un alivio para Argentina en términos de estabilidad para 2023, pero en definitiva es posterrar los problemas para adelante, porque algún día ese monto extra se va a tener que pagar, y de hecho, bueno, el software en China también es clave para el aire que tiene que tener el gobierno para el fin de año. Sin esas cosas, era muy difícil que el gobierno llegue a fin de año sin algún cambio, y eso tampoco quiere decir que llegue, pero sí te da esperanza de que tenga mucho más aire que con el otro, nosotros no esperábamos que llegue sin hacer algún cambio, pero ni de cerca. Y esto, bueno, le da mucho aire. Sí, pero por último, no olvidemos agosto, que las PASO, así como pasó en el 19, el resultado también puede generar un cimbronazo importante, porque el día después de las PASO puede mostrar un escenario muy particular, y ahí por supuesto se van a dirimir otras luchas, y ahí como que, hubiste en dos partes, hasta el 14 de agosto, y después del 14 de agosto, bueno, veremos qué pasa, ¿no? Bueno, es que lo que pasó en 2019 era, el cimbronazo económico era pensando en lo que iba a venir, y el cimbronazo económico en este año también es pensando en lo que va a venir, pero si uno espera que lo que va a venir es bueno, entonces el cimbronazo económico va a ser positivo. Claro, claro, jugaría al revés. En cambio, en 2019 fue al revés. Fue al revés. Ahora lo que vamos a tener que esperar es, si lo que ya se descontó de este año es positivo, si el mercado ya descontó, que el gobierno que viene va a ser mejor que la situación actual, y si no es así, si las encuestas dan muy parecido con lo que es el gobierno actual, entonces ahí sí podría tener un cimbronazo económico negativo. Ahora, si ya el resultado es muy abrumador para la oposición, y se espera que la oposición sea buena, que es un supuesto fuerte, ahí sí tendrías un cimbronazo económico positivo. Pero hay que tener en cuenta que siempre el cimbronazo es, pensando en lo que va a suceder, porque el mercado siempre se anticipa a lo que va a pasar. Entonces, si uno espera que las cosas al futuro sean buenas, el cimbronazo es positivo. Esa es la diferencia con el 2019, que fue muy negativo, pues esperar que el gineísmo sea muy malo. Es más, Maci lo dijo el otro día, no tuvo un discurso durísimo, dijo, esto es lo que queda, acá está, ahora prepárense. No, pero es verdad, yo pensaba cuando estudiaba con ustedes que... Tenía razón. Claro, tenía razón, tenía razón, la verdad que no se lo puede decir. Cuando ustedes estudian, nosotros tenemos derecho, los economistas, la verdad que yo no sé si tiene una materia de expectativas, o una materia de filosofía, o de... Pero la verdad que el tema de las expectativas, Santiago es apasionante, porque está el fenómeno económico, la econometría, todo lo que pasa, pero la expectativa es terrible en economía. Vos con una... La expectativa es la... Bueno, de hecho fue la revolución de la década del 70 con Gary Becker, que fue un premio Nobel de Economía, que desarrolló todo el tema de las expectativas en la macroeconomía, y bueno, hoy en día es fundamental para todo el análisis económico. Pero después se vienen otras cosas de teoría de juegos y dinámica de la toma de decisiones, que también tienen en cuenta las expectativas de la interacción entre los seres humanos. Entonces, sí, 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 las expectativas hoy en día son fundamentales en la economía, y gracias a Dios fueron introducidas en la ciencia. Santiago, gracias por tu gentileza, por tu amabilidad, un saludo para vos y para toda la gente de la Fundación, un buen fin de semana, y saludos para todos los padres de la Fundación, en el día. Muchas gracias a vos, Nacho, que tengan muy buen fin de... Gracias, gracias, Santiago. Muy bien, estábamos hablando con Santiago Casas, economista de la Fundación Libertad y Progreso.